Bueno, pronto lo van a ver en su carne, porque lo primero, señoras y señores, que va a hacer el señor Sánchez en cuanto llega al gobierno, es hacer una subida histórica de impuestos, que dirá que es sobre las grandes fortunas y sobre la banca y sobre la tasa Google, pero que le van a repercutir a ustedes y quienes lo van a pagar fundamentalmente es la clase media y la clase trabajadora y la gente más humilde, porque aunque no les suba las tasas, es decir, los tipos del impuesto sobre la renta, lo que va a hacer es quitarle una cantidad gigantesca de deducciones, con lo cual al final del día los va a aplastar a impuestos al grueso de los españoles. Miren ustedes, el 80% de los españoles el año que viene será mucho más pobre de lo que son en este momento y habrá muchísimos más parados. Y lo único que digo, ya contestando a lo que dices, si el señor Sánchez ha sido capaz de hacer lo que hemos visto, que es inaudito, no está en los escritos del mundo civilizado, ¿qué no será capaz de hacer en España, donde puede hacer lo que le da la gana, donde ha destruido la independencia de todas las instituciones, incluida la monarquía, que ni siquiera sabemos si va a defender a España, porque están muertos de miedo, por lo que Sánchez puede hacer. Va a intentar ilegalizar a Vox cuando tenemos aquí partidos que están contra España y que quieren destruir España. Lo que Sánchez puede hacer es inimaginable y esto es la demostración más palpable. Pues don Roberto Centeno, feliz año nuevo y que el año 2020 Dios le escuche y podamos cambiar toda esta situación. Sé que usted se tiene que marchar, porque está en Esperanto en su casa con el papo, y me ha dicho que podía estar en este programa especial, pues un poquito de tiempo, pero que no podía quedarse todo. Y nos hemos quedado un poco con las ganas de saborear sus comentarios. Muchísimas gracias. Feliz año, don Roberto. Y muchísimas gracias a ti por no parecerte que soy demasiado agresivo diciendo las cosas que digo. Al revés, al revés. Se ha buscado usted un compinche. Que se ha buscado usted un compinche. Luego, luego le doy el sobre. Le daban a Pepiño en la gasolinera. No, que vamos a aparecer del sol. Feliz año. Lo mismo digo a todos. Si quiere usted dar un mensaje a todos. Que tengan salud, dinero no van a tener, pero que tengan una buena vida familiar, que tengan amor y salud. Dinero de las tres cosas, el dinero, el 80% de los españoles, desgraciadamente, va a tener menos o mucho menos. Porque se lo van a saquear entre el señor Iglesias y el señor Sánchez. Pues, ¿han escuchado usted a don Roberto Centeno? No, go ahead, don't you.